¡Hola! Bienvenidos a 5 Minutos Rol. Bueno, volvemos con Aventuras en las Tierra Media. Estamos jugando la campaña Aventuras en las Tierras Ásperas. Creo que es la sesión número 22. Nos estamos acercando al final de esta campaña. Hoy tenemos con nosotros a Gildara. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Airendir. Buenas noches. Hola, buenas noches. A Tanagildo. Buenas noches. Good morning. Y por último, a Eozai. Buenas noches. Buenas noches. Bien hallado. Me alegro de veros a todos. Yo también. Yo también. Bien. Después de una última misión en la cual habéis averiguado que hay un espíritu maligno que está planeando algo, que está reuniendo ejércitos orcos. No sabéis con qué fin, pero buenos no. Bueno, os juntáis, os reunís en la ciudad de Valle. ¿Vale? Cerca del lago. Voy a poner el mapa más centrado en ese territorio. Voy a cambiar esto un momentito. A ver, que es así. Ok, aquí, aquí, aquí. Vale. Porque se celebraba los festejos por la victoria en la batalla de los cinco ejércitos. Entonces, la ciudad estaba decorada para el evento. O sea, banderolas, todo tipo de actuaciones, músicos, trovadores, todo tipo de juegos callejeros, de acertijos, de cartas, de fumar pipa, todo eso. O sea, de hecho, no sé si alguno de vosotros ganó el concurso de acertijos. Quiero recordar que alguien lo ganó. Pero no me acuerdo de ella. De acertijos, no me acuerdo. O por lo menos participó. O por lo menos participó. Vale. Si hubiera estado yo, lo hubiera ganado. Por supuesto, por supuesto. No tengo ningún tipo de duda. Bien. Después de esto, hubo una fiesta en la que Bardo dio un discurso sobre, pues, que... Porque la lucha tiene su recompensa, animando a todo. Bueno, pues, todo es en cuanto a celebración. Y si, al día siguiente, después de esto hubo una fiesta, os conocisteis a Gandalf, el cual os preguntó por los sucesos de la aventura anterior, por ese espíritu, porque Radagast le había hablado de vosotros, y quiso saber de primera mano qué es lo que habéis visto y qué sabíais. Y se marchó a investigarlo. Al día siguiente hubo un concurso organizado por un mercader importante de la zona. Y había varios tipos de concurso. Una fuerza, tiro con arco, y agilidad con el caballo. Y el último, así que más importante, era combate cuerpo a cuerpo, todos contra todos. Entonces, vosotros participasteis y ganasteis algunos de ellos. No me acuerdo la cual, pero bueno, no sé si aquí hay algún campeón. No lo sé. Sí, yo gané dos. Tú ganaste dos. Sí, sí, está nacido, ganó dos. Gané el final y el de... El del cofre y el de... Y el combate. Y el combate. Vale, pues, después de todos estos eventos, que reunieron a la gran mayoría de guerreros que estaban en la ciudad, hubo una fiesta por la noche, en la cual se iban a dar los premios. Porque estos concursos tenían un premio. Oro y plata. Bueno, pues, a la hora de entregar los premios, algo pasó. Porque en vez de oro, salieron serpientes que picaron a la gran mayoría envenenándonos. No iban a morir, pero sí los iban a dejar inutilizados. Se intentó... Bueno, se acomodó a los heridos porque no había intíotos para todos. A vosotros no os picaron, conseguisteis esquivar a las serpientes. Y al día siguiente, que es donde lo dejamos, llegó un cuervo. Un cuervo dando unas noticias. Y aquí es donde lo dejamos y aquí lo debemos a continuar. Un momentito. Que estoy intentando ver lo que dijo el cuervo. Cierto. Y ahora te comento otra cosa que se me olvidó. Vale. El cuervo vino y se posó en un tejado alto. Esto genera un revuelto, un repuelo, y sobre todo lo que genera es pánico. Lo que se me olvidó decir es que averiguasteis que el que organizó el evento, que se llama Lock Bar, Lock Man, había escapado con el oro de los premios. No se te oye, no se te oye, Fildara. Palabra, que no se te escucha, quiere decir que estás silenciado. Vale, ok. Entonces, este hombre escapó con el oro y intentó desperseguirle, pero llevaba mucha ventaja. Pero Atanagildo usó su forma espiritual, que puede viajar hasta tres días, ¿no? Sí, hasta tres días de camino. Tres días. Bien. Y localizó... Los localizó. Vale. Habían llegado hasta el Bosque Negro. Habían usado el río para huir en un bote. Y habían estado en el Bosque Negro, habían desembarcado. Y ahí, un espíritu le echó. Sí. Y tuvo la sensación de que ese espíritu es el mismo con el que luchasteis cuando viajasteis al pasado. Cuando estuvisteis presos en las mazmorras de Dur-Guldur. Ese espectro con el cual luchó la dama Irimi, y si no llegase por vosotros, le hubiese vencido. Pues ese espectro es el que echó a Atanagildo de ese viaje a Oniria. Dicho esto, volvemos al presente. Y ocurre eso. El cuervo hace esa misión. La gente empieza a entrar en pánico. ¿Y qué hacéis vosotros? Estabamos en... ¿Dónde eras? Estáis en Valle. Estáis en medio de la calle. O tomando... O comiendo. Lo que queráis. Donde queráis estar. El cuervo ha dicho cuántos días, a cuántos días están de distancia de este ejército, de orcos y trasgos. No, no ha dicho nada de eso. No ha dicho nada, ¿no? Vale. Habría que mandar a exploradores a ver qué tiempo nos queda. Yo antes hablaría con... Con... Gándar se fue. No, con Bardo. Con Bardo. Con Bardo y Lipo ya ganó después. Con Bardo. Deberías haber hecho. Yo también hablaría con Bardo y además... ¿Y no, Bardo no te llegué a nosotros? Bardo no. Bardo sea el rey de Valle y estará en su palacio. Claro. Pero eso ya es el que debería de decirle esto. ¿Y hay que organizar la defensa o...? Eso es a lo que yo quería ir. Hablar con Bardo y que... A ver cómo quiere organizar la defensa. Para eso es el rey de Valle. ¿Os dirigís entonces al Palacio Real? Claro. Vale. ¿Veis que mucha gente se dirige también al Palacio Real? Ante estas... Noticias... Quieren saber qué ocurre, si son verdades o mentiras. El cuervo está mintiendo, no está mintiendo. Y mucha gente va al Palacio Real y se aglutinan en la plaza. A las afueras. Para ver qué dice el rey Bardo. ¿El cuervo podemos discernir si viene a algún sitio? ¿Tiene algo especial? ¿O es un cuervo negro como cualquier otro? No. Pero ¿alguien tiene alguna habilidad o algún trasfondo que le pueda ayudar? A ver, si no sería naturaleza. ¿Cómo, cómo? Perdóname, ¿qué has dicho? Dice Gildara que si podéis saber si el cuerpo tiene algo extraño o algo que destaque. Entonces podéis saberlo o no, pero si tenéis algo en vuestro trasfondo o vuestras motis... Hay algún poder... No me voy a dar otra palabra, ¿vale? Que os indique que podéis saberlo. Mira, esto. Trato con animales. Sí, pero eso es una habilidad. Yo me acuerdo a esto. Por ejemplo, alguna habilidad que tengáis. Vale, me parece bien, Airendid. Vale, es un cuervo de radagas. Vale. Así que lo normal es que sea brídico. Y utilizando esta habilidad para hablar con él, ¿no me podría decir a qué distancia los ha visto o quién le ha dicho eso? Sí que puedes hablar con él. Transmite un mensaje de radagas. No sé nada más. Vale. Vale, cuando estés allí, las puertas están cerradas, ¿vale? Algunos soldados las protegen por si alguien intenta saltar el paráceo y tal y cual. En eso, que en un balcón que hay fuera, sale uno de los consejeros de bardo y pide... Todo aquel que pueda defender el reino, será bienvenido. Que pase. Las puertas se abrirán para él. Para ellos. Bueno, pues... Veis que unos 7 o 8 se avanzan. Parecen guerreros. Yo también avanzo. Lo habré avanzado. El resto... Bueno, pues vosotros podéis avanzar. Perfecto. El resto son campesinos, agricultores, ganaderos, comerciantes, mercaderes, que no son luchadores, guerreros. Ya que casi todos están envenenados. Joder. Joder. Qué alegría. Qué alegría. Qué alboroto. Bien. Os conducen a todos hacia una habitación. Una especie de sala donde se reúnen pardo con el consejo. Y veis a pardo en una mesa. Ha desplegado un mapa de la zona con varios con sus consejeros. Esta y vosotros. Y otros 7 guerreros más. Que se empiezan a presentar. Dime. Una pregunta. ¿Sabemos el remedio este para las serpientes? ¿Sabemos de qué estaba hecho? ¿Cómo se hacía? Podéis, no me acuerdo quién fue, pero sí que sacaste una entidad de medicina que sabíais que ese veneno no iba a matar a nadie, pero sí que os iba a dejar muy débiles durante X días. Hay un antídoto. Y puede haber un antídoto, pero no para tanta gente. A lo mejor se han dado a 5 o 6 y se están recuperando. Y mañana estén bien. El resto del antídoto tendríais que ir al bosque negro. Pero tenéis que estar mucho tiempo porque hay que coger muchísimo antídoto para todos. Es una empresa que no sé si merece la pena o no. Puedes comentarlo en la reunión, si quieres, Gildara. A ver qué te dice. El bosque negro, ¿dónde estás? El bosque negro es todo, el bosque. Vale, vale. Bueno. Vale. Bien. Los otros guerreros se presentan. Casi todos son de valle, pero hay alguno que es desgarrot. También hay un helano del salón de la montaña. Eso te iba a decir. Yo creo que habría que mandar a un emisario a alguien que viéramos como que está ágil y rápido, pero que sea mayor o demasiado joven para comunicar la noticia a Airemor. ¿Tal vez ese cuervo que ha venido? ¿Cómo, cómo, cómo? No, el cuervo. El cuervo que ha traído la propia noticia. No sé si de alguna manera podríamos mandarle a más sitios para que vaya difundiendo la noticia y que traiga. Está ahí dentro del castillo. El cuervo se marchó. Pero bueno, sabéis que hay cuervos, o sea, que se mandan mensajes por cuervos o palomas, ¿vale? Eso existe, eso existe. Vale, todos en silencio, se presentan. ¿Vosotros hacéis algo? Sí, se presenta a todo el mundo. Yo también lo presento. No, pero yo me presento y el tema este de la mensajería, me refiero, de las palomas o... Sí, 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 sí. ¿Esto es algo, digamos, que cualquiera lo tiene o hay algún sitio en la ciudad donde tendrías que ir para...? No, hombre, en teoría, tú sabes que en este palacio lo normal es que lo hayas. Lo que no es normal son cuervos que hablan. Es un cuervo mágico de Radagás. Ya, ya, ya. Los cuervos que van a empezar a hablar es con un mensaje escrito. Sí, entiendo. Eso es. Vale, vale, ya está. Vale. Pues hacerme... ¿Quién va a representar al grupo? Yo creo que aquí debería ser o a Erendir o a Erendir. Gildara es una mujer del Bosque Negro. Ah, bueno, pues... No, pero quien quiera, quien quiera dirigir, quien quiera... ¿Cuáles serán las habilidades? Para presentarse, tradiciones. Yo tengo más siete. Tradición. No, si él tiene la Virgen. Pues creo que... Tradiciones yo creo que yo voy... Yo podría ser yo, ¿no? Tengo menos uno. Además, creo que ya hice un... Sí. Un compardo. Y salió estupendamente. Igual eso también ayude. Compardo, ¿no? Porque es la primera vez que le conocéis. Sí. No, fue con Zandrui. Vale. No, con Zandrui le he hecho con casi todos. Le he hecho con casi todos, eso sí. Pero compardo es imposible porque es la primera. La primera audiencia. Pues allá que voy. Le he hecho con tal 12. Perfecto, perfecto. Bien. Veo que todavía... Esto lo dice Bardo. Veo que todavía hay gente valerosa en el reino. Pocos. Por lo que ha sucedido. Veo valerosa. La atrición de Lockmark ha veñado la lanza de las fuerzas de valle. La mayor parte de nuestras fuerzas está perdida hasta que los guerreros envenenados se recuperen. Y cuando lo hagan, será demasiado tarde. El poder de los orcos del norte fue destruido en la batalla de los cinco ejércitos. Pero las tierras ásperas siguen llenas de lobos, orcos y criaturas de la peor descripción. Debemos suponer que nos enfrentamos a un ejército poderoso. La avanzadilla del enemigo pronto estará aquí. Valle tiene fuerza suficiente como para asistir un asedio. Pero si nos retiramos tras los muros de piedra, las granjas y los poblados del exterior, y sin mencionar a ciudad del lago, serán vulnerables al ataque. No pueden defenderse. Debemos saber qué hacemos con el tiempo que nos queda. Hay dos preocupaciones inmediatas. Detener o ralentizar al enemigo y preparar valle para la guerra. Incluso sin tener a sus mejores guerreros disponibles al 100%. Vardo mira a todos y uno de sus consejeros, Reinald. Bien. Aceptamos propuestas. Despliegan el mapa, ¿vale? Mirad el error 20. Despliegan el mapa. Y dicen, estamos aquí, valle. ¿Vale? El enemigo tiene varias opciones para llegar hasta aquí. Una de ellas es cruzando el bosque negro. Una empresa, no voy a decir imposible, pero muy difícil que enten por aquí. La otra es cruzar este río. El río rápido. El río rápido. Bien. Lo único que no lo pueden cruzar por cualquier sitio. Tienen que cruzarlo por algún paso que haya. Creemos. Creemos. Que lo más apropiado es que vengan del sur, como dijo el cuervo. Y el paso... Que está al sur, que está en mejores condiciones. Es el paso del celsium. Celsium. Perdón. Lo escribo aquí. Celduin. Perdón. Celduin. Es un puente. Es un puente. Se nos han ocurrido varias... Varias... Bueno, voy a decir propuestas, pero no quiero decir propuestas. Esa es la palabra que se me ha olvidado ahora. Opciones. Está claro que necesitamos tiempo. Necesitamos ganar tiempo. Eh... Entonces... Podemos... Pedir ayuda. Podemos resistir aquí. Podemos ralentizar al enemigo. Está claro que la misión más peligrosa es ralentizar al enemigo. Ir al paso del celsium y resistir en ese puente. Ese puente estrecho. Es lo más peligroso. Y es la misión más peligrosa, como estoy diciendo. No sé si a alguno se le ocurre algo más. Tal vez podríamos destruir ese paso de celsium, ese puente. Para que no puedan cruzar por allí y tengan que ir hacia otro lado. Eso les retrasaría un tiempo. No tenemos ahora mismo los medios. Pero sería una opción muy buena. Destruir el puente. Lo ralentizaría. Porque tendrían que buscar otro paso. Miraríamos si podemos conseguir pólvora. O algún explosivo. Pero yo creo que... Hablo esto. Aquí pólvora no tienen, ¿no? Bueno, la usan. Se usan, pero no es normal. No tienen. Porque en las películas sale como algo excepcional. Cuando explotan las... Algo que no es normal. De hecho, la utilizan como una especie de magia, ¿sabes? La pórmula. Vale, entonces, olvidaros. Vale, entonces, no tenemos los mecanismos ni los conocimientos para destruir un puente con el poco tiempo que disponemos. Necesitamos días para tirar de abajo. No tenemos una catapulta que apunta al puente. Pero habría que llevar hasta allí. La catapulta viaja muy lento. O sea, lo que hay que llegar es... El equipo que vaya allí, si va alguien, tiene que ir rápido para llegar cuanto antes. Antes de que lo crucen y preparar una defensa. Yo creo que lo primero que habría que hacer es avisar al rey de Erebor. Al rey bajo la montaña. Por supuesto. Mandaremos emisarios a Valle, al reino del bosque, al salón de la montaña. Mandaremos emisarios para que vengan con ayuda, con refuerzos. Uno de los soldados que está allí dice... Ese... Ese Lokmar era amigo del gobernador de Desgarot. Quizá esos tengan algo que ver. Quizá no sean mucho de fiar. Uno de los que está allí es Desgarot. Y se encara con él. ¿Qué dices? Nosotros no tenemos nada que ver con ese hombre. Retira la misma lo que has dicho. Se cogen un poco, se enzalzan. Valle da un puñetazo a la mesa. ¡Pum! ¡Silencio! Estamos aquí todos por la misma razón. Defender nuestras ciudades. Defender a nuestras familias. ¿Qué más se os ocurre? Sin seguir tirando piedras sobre nuestra cabeza. Lo primero que haría sería organizar la defensa de Ciudad del Valle, buscando torreones o sitios altos desde el cual nos podamos apostar todos los arqueros. Y luego buscar guerreros que aguanten en las puertas. ¿El problema de eso? No sabemos, no sabemos, vamos, seguro que los personajes sí lo saben, pero nosotros no sabemos si, por ejemplo, una compañía de cuatro o cinco personas puede ralentizar el avance de los orcos. Porque no sabemos si pueden cruzar con los lobos de tres en tres, de uno en uno, de diez en diez. Es un paso estrecho. No pueden cruzar de muchos en muchos. Calculo que de dos en dos. Y podemos, si nos quedamos en Valle, si nos refugiamos en Valle, podremos resistir. Pero todo el alrededor quedará destruido. Años de cosecha. Años de reconstruir esta zona. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir a los elfos y arriba con la montaña. Hay que mandar emisarios. Y mandar exploradores a Argos Caneros para ver si vienen por ahí. Vale. Me parece bien, exploradores. Pedir ayuda. Vale. Pido voluntarios para la misión del Celtium. Venga, yo no pido voluntarios. Y necesitaré otros tres o cuatro arqueros certeros que puedan, que puedan, pues eso, practicar la entrada a distancia. Porque si van entrando de dos en dos y no les paramos, las tropas de a pie no las vamos a arriesgar, digo yo. No, 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 no podéis ir. A ver, los que vayan a esta visión, o sea, todo esto yo no os puedo obligar. Es una visión peligrosísima. Aquí han venido todos los guerreros, todos los guerreros disponibles de valle. Y veis que sois once. Si alguno te quiere quedar, pero alguno tiene que ir a pedir refuerzos. Alguno tiene que ir explorar el Bosque Negro. Entonces, es una situación muy drástica, drástica, peligrosa. Y que... Solo puedo daros las... Yo pongo... Yo pongo mi vida a sus manos. O sea, y en el DIC pueden ir a la parte del puente del Celtium y el Dara y yo podríamos ir a la parte del Bosque Negro. Yo es lo que le estaba diciendo a Margo. Yo, donde él me diga, porque soy certero con el arco y considero que soy un buen explorador y además conozco el Bosque Negro. Donde menos voluntarios haya, allí le digo. Vale. Nadie más se presenta voluntarios para... Sí, sí, nos ha quedado. Así que, bien. Hacerme... Una tirada de... Tú, Airendid, que es el que has hecho antes, de... A ver... Venga, persuasión. ¿Quién hay que hacerla? Airendid. Y le sumas... Y le sumas... Y le sumas, espérate. Sí, porque voy a hacer una especie de arena gritando o algo así. Por... Por los habitantes de Valle. Por Valle. Por el rey bardo. Estábamos la Ubi. Más seis. Lo que más... Seis, más lo que tengas... En perfección. En perfección. En perfección, perdón. En persuasión. Perfecto. Pues cero. Más diez y veinticinco. Bueno, perfecto, perfecto. Vale. Bien. Vale. A ver. Bueno, empezará a... Se posicionan las misiones, que es ir a pedir ayuda a los diferentes reinos cercanos. Es por el bosque negro. A ver si están viviendo por allí. Están viviendo por allí. También ir a avisar a las poblaciones circundantes, a granjas y estas cosas, de que desalojen, de que se unan al ejército si pueden, o que se escondan. Y ir al... 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 A intentar detener, ralentizar a ese posible ejército orco. Vale. Pues... Pidiendo voluntarios y tal, nadie quiere ir al Zeldewin. ¿Vale? Nadie quiere jugar la vida, salvo vosotros. Salvo que alguno de vosotros no quiere ir, ¿vale? Pero hay en desaparición voluntario. Así que... A vosotros es a los que os indican ir a... A ese... A esa misión. Los demás se quedaran del resto. ¿Vale? Bien. Eh... Con esa tirada, con esa tirada, el rey Bardo, pues va mandando a la gente. Pues bueno, tú vete al... Tú vete al reino del bosque, tú vete al... A Blancos enanos, tú vete a Esgaroth a pedir ayuda, tú exploras el bosque negro, tal... Y ya se queda con vosotros solos. Vale. Os agradezco que hagáis esta misión, esta es la misión más importante de todas. Necesitamos ralentizar, necesitamos tiempo para organizar la defensa de Valle. En cuanto tenga mi ejército, iré en vuestra ayuda. Aguantad. Aguantad allí lo que podáis. Dadme todo el tiempo posible, yo iré en vuestra ayuda. Si seguimos victoriosos, os recompensaré enormemente. Esperemos, que te hagamos victoriosos. Pero contad con nosotros. Vale. Vuestro viaje debe ser rápido. No sabemos de cuánto tiempo disponemos. Si cuando lleguéis, el enemigo ha cruzado, volver. No hay nada que hacer. Avisarnos. Necesitaremos algún tipo de ayuda, tipo, si disponéis, alguna hierba curativa o algo por el estilo. Vamos muy pocos a hacer frente a un ejército. Cierto. Bien. Tienes razón. Tienes razón. Vale. ¿Qué es lo que tenéis de hierbas? Repartí bastante esta otra vez. Yo no tengo ninguna. Yo tengo un cuento de Pabania. Punto. Yo no tengo nada. Yo creo que tampoco lo tengo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Voy a mirar el índice. A ver cómo se van aquí. Porque no es porción de curación. Tiene un nombre. Ya, ya. A ver cómo se llama. En equipo. Hace las... Hace las telas, solo funcionaba con los reyes. Ahí en Valle se las daban de comer a los teledos. Vale. Apuntad por ahí, ¿vale? Vamos allá. A telas. ¿Vale? Es A-T-H-E-L-A-S. Vale. Os da una cada una, ¿vale? Que cura un D4 más 1, puntos de golpe. Os da también un Espino de Sombra. Bueno, Espino de Sombra va a dar 2. Que lo que hace es ponerse la quien quiera, ¿vale? Espino de Sombra 2. Obtendrá ventaja de una tirada para resistir veneno. Y ya está. Tienen muy poquita de aquí. Están en los otros dinos. Bien, os dais los mejores caballos que tengo. Así que, si tenéis alguna pregunta más. Yo cuando dice eso a los caballos, los miro de esos layos y me río. ¿Vale? Eh... ¿Supervivencia? Viajes. No, te lo digo, te lo digo. Oye, hasta que... KIA Supervivencia. Mira, aquí lo tenéis. Yo tengo más 4. Yo también tengo 4. Yo 5. A ver, si es que hasta las que tú ya sabes vigía, ya tenéis el cazador. Y luego Arandir, vigilar, tenéis el explorador. O sea, 1, 2, 2, os podéis ir hermanizando todo. Ahí está, pues Arandir puede ser el guía. Yo en Supervivencia tengo 5. Pues, tira tú por guía. Sí, pues espera. ¿Cómo anda de sigilo? El guía es... Las decisiones, los descansos y los suministros. No veo qué es lo que tiene que tirar. Pero el explorador es... Monta el campamento y usa el sigilo y la investigación. Y yo he decidido comenzando bien. Sí, ya estamos al final de la aventura. Estos detalles hay que resolver los que son interesantes. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Kindara? Mirando las... ¿Tú cómo va desde sigilo? Yo tengo 4 en sigilo. Yo tengo 4 también en sigilo. Es estilo. En sigilo que es estilo tengo 6. Y luego en la otra que es investigación. Yo en investigación tengo 0. Percepción 6. 4. 4. ¿En investigación has dicho? Sí. Yo tengo 2. Y en sigilo tienes 5, ¿no? 4. 4. Uf. Como quieras. Estoy un poco mejor que tú en las 2. Ya, por eso. ¿Y supervivir? ¿El guía entonces quién es el guía? Tú o yo. Pero ese tía de supervivencia, ¿no? Yo el guía, que tengo 4. Ya está. Vale. Tienes uno menos. Vale, pues póntelo en el robete que le salía. Para yo tenerlo claro. Ok. Ok, ok, ok. Pues aquí la tira de embarque. ¿Vale? Que tiras un de 12. Menos. Más tu bono de competencia. Y lo que tengas se pone en sabiduría entre 2. Menos 2. ¿Vale? Es una... Bueno, es como un poco rara. Y vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, tiene un de 12, ¿no? Tú tienes un de 12 primero. Eso tío. Tiene un de 12 y ahora restamos y sumamos. Porque en la ficha no vendrá esta fórmula creada, ¿verdad? Nunca la hemos usado, pero yo entiendo que no viene. Yo entiendo que tampoco. Bueno, he sacado 5. Pero venía ahí en la hoja esa que nos has abierto, ¿no? Y sí, sumándolo. Sí, sí, sumándolo. Vale, 5 minutos, 3. Más tu competencia, que es 3, ¿no? Mi competencia es 3. Mi competencia en general, ¿no? Sí, sí. 3, ¿no? Sí. Más lo que tengas en sabiduría. 1. ¿Cuánto suma todo? Entre 2. 3 y 3, 6 y una 7. 7. Vale, perfecto. Busco aquí las... La tabla de embarque. ¿Dónde estás? 7, vale. Ya estoy. Ok. Vale. Se pone el rumor de que vosotros vais a intentar detener para orientar a ese ejército y la gente os da lo que tiene. Comidas, bebidas y tienen bastantes buenos manjares. Eso os hace que el ánimo suba bastante. Y tenéis más una todas las pruebas de características llevadas a cabo durante el viaje. Y todo lo que no sea combate ni salvaciones vais a tener más uno. Vale. Donde todo el viaje. Vale. Vale. Las pruebas de características que son acrobacias y eso, ¿no? Eso es. Cuando os pido no tiene la habilidad. Tenemos el combate, has dicho, y las salvaciones. Y las salvaciones. Y las salvaciones. Vale. Pues empecéis el viaje y llegáis desde Valle hasta lo que es esta parte de aquí que es la marca marca superior. Y es un viaje tranquilo. Lo que empecéis a atravesar son campos de cultivo granjas veis a la gente por trabajar la gran mayoría están no son conscientes de lo que de lo que se acerca. Vale. Todo esto antes era un una tierra muerta. pero desde que se murió mataba a Smoke es un verger. ¿Vale? Es bastante buena tierra de cultivos. Y veis como si el enemigo llega por aquí pues toda esta gente todas estas granjas no tendrían nada que hacer contra un ejército. Vale. empecéis también a ver avanzáis y veis rebaños de ovejas diferentes animales pastores y según avanzáis pasa un día por ejemplo en Guamandando es un viaje de varios días ¿vale? No vais a hacer bastantes días sin llegar unos cuantos días así que veis que es imposible que avisa a toda esta gente de lo que ocurre. Si no sois capaces de detenerles pues esta gente lo va a pillar de improviso. Además esta gente también podría ayudar a la defensa si alguien los avisa. Podéis ser vosotros Podemos ir reclutando a alguien por el camino Pero podéis pero podéis perder un tiempo precioso Ahí está la cuestión ¿Avisarles y perder tiempo o no avisarles y que puedan sufrir las consecuencias A lo mejor si perdéis tiempo no pasa nada A lo mejor si perdéis tiempo Esa cosa Pero por las aldeas ¿Se puede dejar preparado unos documentos con las aldeas como los tipos como la pila Robin Hood? Todo lo que hagáis todo eso porque no llevéis los documentos tenéis que escribirlos ¿vale? Es pérdida de tiempo Podéis elegir entre avisarles o no Y si hay una persona que se queda rezagada avisando y los demás Eso es el peor de nuestros arqueros O el más rápido No sé si otros caballos corren igual o todas las personas montamos igual Puede ser más rápido Se vaya acelerando Claro Sí, sí A ver que la pérdida de tiempo no es media hora que avisar tarda su tiempo Avisar a uno es media hora o 15 minutos pero avisar a todos los que estáis viendo lleva su tiempo El que se quede rezagado se va a quedar rezagado de verdad Va a ser difícil salvo que se pueda coger cansancio que los coja y es a mí lo que significa coger cansancio ¿Puedes hacerlo? No es buena idea Y luego no sabéis qué vais a encontrar en el puente Quizá la ayuda de ese personaje o de esos dos personajes que se queden rezagados sea fundamental Si os he hecho cuatro ejércitos no contra cinco Por eso os han dicho ¿Vale? Así que podéis hacer lo que queráis ¿Avisarlos? No Podéis avisarlos todos ¿Podéis irse a alguno? Hay otra posibilidad que es la de perder una hora de viaje explicándolo a la primera persona que veamos mediamente razonable o a la primera granja o lo que sea y que él se vaya encargando de avisar Sí, sí puede ser Hay que decir si queréis avisarles o no Sí Yo creo que podemos hacer eso y que esa persona se vaya encargando de avisar al resto y mientras nosotros avanzamos el que se quiera unir a nosotros que avance con nosotros o en nuestra búsqueda mejor dicho que nos van a ver pasar por los pueblos a galope con los caballos y el resto si no pues que se vayan yendo hacia Valle y se vayan poniendo a resguardo No lo veo más Vale Pues explorador Pírame de supervivencia 12 No tengo inspiración si no esta va a estar Vale En eso que encuentras un sendero Un sendero que por tu experiencia suelen usar los pastores para para reunirse en alguna zona pues donde se reúnen pues para comentar cosas noticias de los lugares que visitan ¿Lo sigues? ¿O quieres ir a un poblado? Si ya hemos avisado a la gente No, no habéis avisado a nadie Me habéis dicho que ibas a ir y esto ha sucedido Ahora puedes seguir el sendero o ir a uno de esas aldeas o esas grazas que estáis viendo según avanzáis ¿Ese sendero que nos llevaría más rápido a...? Ese sendero por tu experiencia te dice que lo usan los pastores para llegar a zonas donde ellos se reúnen Pues para comentar noticias rumores Eso es Vamos a seguir el sendero Vale Y nos encontraremos algún pastor por el camino Esta gente se mueve rápido conocen la tierra y les encargaremos a ellos que avisen al resto El sendero se serpentea un poco se mete entre el campo de cultivo y nos vea unas peñas y luego se abre a un claro un claro donde veis a cinco pastores con sus rebaños pastando en un enorme prado Por supuesto y de día soleado Los pastores al menos llegar pues os miran porque no os conocen y bueno pues vais bien armados se quedan mirando y en silencio observan Pues lo primero que ven es como frenamos nuestros caballos que van al galope junto delante de ellos así que me imagino que no nos observan sino que además tienen un que les hemos creado una especie de alarma o interés especial y cuando llegamos a nuestra altura vamos a dejar a nuestro guía que sea el que hable con ellos o queréis que les convenza yo con mis tradiciones ¿Cómo se vería? O que veáis Cuando veis allí pues esos que sorprenden Hola Buenas tardes señores Necesitamos deciros algo y tenemos un poco de prisa ¿Os habéis perdido? No, no no es el caso sabemos perfectamente donde vamos lo único que tenéis que saber es que seguramente se aproxime en unos días un gran ejército de orcos y trasgos tenéis que difundir la noticia lo más rápido que podáis a todo el poblado y la ciudad del valle para resguardaros Puede ser muy peligroso Bueno, puede ser no, lo ves Necesitamos guerreros con nosotros si alguno está en condiciones de luchar no se te olvide Vale quitando las palabras de Erendir afirmo mirando a a estas personas a las que me he dirigido Vale ¿Qué te gustaría tirar? Persuasión, ¿no? Has tirado la habilidad Vale Acuérdate que tienes más uno Vale La dificultad es 13 Pues 23 Y ese ejército ¿Ese ejército por dónde viene? Viene viene por el sur Vamos ahora a intentar reventizar Vamos a Zeldwin El paso que cruza el río Sí, lo conozco He estado por allí Bien Avisaremos a a nuestros camaradas Nos uniremos al ejército De Bardo Ayudaremos a Valle Somos buenos arqueros Defenderemos nuestras tierras y veis como se marchan por diferentes porque a ese claro están en más caminitos que se van a diferentes lugares Les recuerdo antes de que se vayan que no nos vendría mal algún arquero junto a nosotros y con un caballo rápido por si acaso el plan falla poder poder marcharnos rápidamente ¿Quieres que alguien se te una? Sí Vale Perfecto Realmente lo suyo sería que cuanto más nos ayudasen a nosotros mejor sería porque más ralentizaríamos la jugada y la gente que no pueda luchar que sea la que se va a resguardar a Valle que está preparada para una serie O sea, en Valle los guerreros no hacen tanta falta No, lo que está dicho lo que se ha dicho es que va a reunir un ejército que lo que necesita es tiempo para reunir ese ejército Por eso los guerreros que se puedan reunir de estas aldeas nos van a venir mejor a nosotros que a Valle Vale, vale Sí, vale Perfecto Entonces tírame 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 persuadir ¿Si te quieres otra? No, pero escucha eso yo se lo he dicho a Gildara para que se lo recuerde a ellos Ah, no puedes hablar tú si quieres Yo, si me lo dice a mí para que yo os lo comente yo se lo digo pero no demasiado convencida Sí, es que lo voy diciendo al oído Yo lo digo así con una expresión un poco sombría porque no me parece que me parece que es poner la vida de los demás en peligro porque la nuestra cada uno decía por la suya pero parece que estamos un poco obligando Vale, como como no estás muy convencida tira con tira con de ventaja persuadir Un momento 17 Bueno, 18 porque tengo el más uno Ok Sí, sí lo consigues uno de los pastores se va a unir a vosotros un arquero un chaval joven muy joven muy joven muy joven quizá 17 y 16 años yo me iré con vosotros quiero luchar quiero matar orcos ¿Estás seguro, chico? Sí No tengo miedo a morir Está bien Date prisa coge tu caballo más rápido nos vamos ya No, no ¿No tengo caballo? ¿Soy pastor? Ninguno de aquí tenemos caballo Entonces mejor que no vengas solo vas Yo quiero con los grandes y agarro y le subo a los puertos traseros de mi caballo Gracias Gracias No seré un estorbo Más te vale Perfecto Vale ¿Avanzáis? Volvéis otra vez al camino habéis perdido una hora a lo mejor más o menos y seguís avanzando En eso que me da igual el vigía que el cazador ¿Cómo antes se ha tirado el vigía? ¿El vigía ha tirado antes? No, no me da igual el vigía el cazador ambos Bueno Sí, ambos podéis tirar una actividad de percepción Vale Percepción Vale 9 Esto es todo de cultivo y tú te das cuenta te das cuenta de una enorme bandada de cuervos que os sobrevuela cambiando de dirección de repente acercándose a dar una vuelta a hacer unos movimientos muy extraños Sí Graveins Les señalo Digo son conscientes de que Estamos en un claro y nos están viendo o es posible que todavía no nos hayan visto Sí, sí, nos los han visto seguro De lejos Estáis avanzando por un camino que va hacia las que son campos de cultivo no hay ningún bosque no hay nada para juntarse Eso no implica nada amigos sigamos Adelante Tiradme saber de las ondas ¿Tos? Sí Se han dado gloria ¿No? Se han dado gloria Madre mía Joder Vale Pues ya está Pues nada Seguís avanzando Seguimos avanzando Es el juego Es como si os siguiese Tiene unos movimientos Hace unos movimientos en bandada Un Un poco Un poco extraño Vale Vamos a tirar uno de los acontecimientos Vale Pasáis de la marca de la marca superior Y avanzáis por Por unas colinas Este ya No es tan Vais viendo como poco a poco El paisaje cambia De campo de cultivo Ganaderías A más colinas Un poco más seca A lo mejor veis algún tipo de campo De trigo El terreno Más escarpado No es tan No es tan llano Vale Y vais avanzando Vais a lo lejos Bueno Según vais Es a la A la derecha Según vais Es a la derecha Como el río Rápido Sale Ahí lo veis a lo lejos Sale del bosque negro Y serpente Por esos lugares Y vamos a ver Cómo va Esto Ya ni me acuerdo Cómo se hacía Los acontecimientos ¿Dónde estábamos exactamente En el mapa? Vale Mira Habéis ido de valle Habéis Esta zona Que estoy señalando Hasta aquí Más o menos Son las zonas De cultivo Y esta es por aquí No me da igual A esta altura Que a esta Si queréis Ir bordando el río Podéis ir bordando En el río Vale Por cierto No es por El camino El camino más recto Es esto Es que aquí En el mapa No sale Que lo voy a tener Que lo tenía que haber puesto Se me ha olvidado Celling Celling está por aquí Vale El camino más recto Es este Vale Voy a tirar La tabla de Acontecimientos Sí Pero antes Voy a ver Cómo es No Vale A ver Audiencias No Viajes Me está tirando Vale Vamos a ver Que os dé para El El acontecimiento Mal momento Que ahora tengo que ver aquí Unido al otro Esto Como siempre digo Es lo que más Vale O que ahora tengo que estar aquí leyendo No Aquí Aquí Vale 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 Llegáis a una arbolera Un lugar Pues adecuado Para Para tomar un descanso Para Vamos a suponer Que queréis que sea De día De noche A tercer Decidme la hora Después de comer Vale Pues Es un momento Para comer Para tomar un descanso Un lugar Que no está A las afueras Que ahí podéis ocultaros De los De los cuervos Que os están Siguiendo Quizá a lo mejor Hay algún Riachuelo Porque es un bosque Vale Poder refrescaros Con agua fresca Es una posibilidad No habéis visto Muchos Bosquecitos Como este Así que Ya podéis Podéis decidir Parar o no Pero parece un buen lugar Desde lo lejos Ozaín Estás muteado Si has dicho algo Si Que Preferamos Yo me parece Un buen lugar Para que se refresquen Los caballos Sobre todo Eso Seis unos Bandidos Seis unos Unos bandidos Por eso Quizás No debería haber decidido Mi personaje Con una tirada Si es un buen sitio O no No Puedes decir Hacer la tirada Pero Yo lo he descrito Desde lo lejos Veis de lo lejos Entonces Puede llegar Y no querer Entrar Claro O no Puedes hacer la tirada Arendir Y decir No, no Este sitio No es bueno Claro ¿De qué sería la tirada? Para ver Si es bueno Primero Tendréis que acercar Porque de lejos Nada Sí, bueno Nos vamos a acercar ¿En qué sentido Quieres saber Si es bueno o no? Pues saber Si está frecuentado Por enemigos Cosas de esas Vale Pero para eso Tienes que acercarte Bastante Sí, sí De hecho Vamos a acercarnos Pero antes de llegar Quiero ir mirando Si puedo ver pisadas De caballos recientes O de enemigos O cosas No ves Desde fuera No ves nada No sabréis decirte Te parece Una arboleda Normal y corriente Vale Pues desmonto El caballo Y empiezo A hacer Una Empiezo a mirar bien No creo Que tarde El caballo No quiere entrar Yo no entraría Mi caballo Yo no quiero entrar Tampoco Lo veo nervioso ¿No? Sí Tú lo sientes Está nervioso No le gusta Vale Yo le digo Chicos No Vámonos No creo que sea un buen sitio Aquí Galmoth No todo nervioso Giro y me voy Y sigo hacia adelante Yo no espero que conteste Yo sigo hacia adelante Bordeamos el claro Muy alto Vale Eso hace Que os alejáis Pasen las horas Y que hacéis una tirada De salvación De vigor Para no coger Un punto de cansancio Aquí no tenéis más Constitución ¿No? Constitución Es que me equivoco Menos mal que me habéis entendido Bien La pasas Y la la no Con tu punto de cansancio Constitución Más uno Como ha dicho Aquí no tenéis más uno Eozaín Sacan lo justo Que es 13 Nada Pues Hildara Y Arandir Os ponéis un punto de cansancio Que es desventaja En las tiradas de habilidad Vale Seguís sumando Más uno Pero con desventaja Bien Pasan Pasan los días Si os estáis acercando Al cruce del Celtium Puede que quede un día y medio Más o menos de viaje Vais lo más rápido posible Descansando lo menos posible Disculpe Y Dime ¿Qué tipo de descanso Deberíamos hacer Para quitar Largo Largo Eso son 8 horas De descanso Si Eso es Y en un lugar seguro El problema es que Que en los viajes No se puede hacer un descanso largo Porque no Tenéis un lugar seguro Donde descansar Ese es el problema De los viajes Por eso Siempre os recuerdo Que había que combatir Y todas esas cosas Pensarlo bien Porque no podéis descansar Hasta que no tengáis Un lugar seguro Que en principio Son santuarios O cosas similares Y aquí En medio de la De la enplanada Con un ejército Que puede estar crujando En cualquier momento Y por cualquier sitio Pues a lo mejor Os sorprendería Entonces No No llegáis a descansar Lo que dicen las manuales Es que no llegáis a descansar Plenamente Porque estéis pendientes Del enemigo Que pueda venir ¿Vale? Por favor Vigía Tírame Percepción 14 A ver si ves Sientes algo ¿Quién se llama Vigía? Atanagildo Perfecto Perfecto Sí, sí, sí Vale Divisas Y nos han visto Un A unos orcos Con sus guargos Hacen mucho ruido Por eso los ha detectado Parece que están Como emocionados ¿Qué hacéis? Os recuerdo algo Os recuerdo algo Posibilidades que hay en el juego Como en todos sitios Podéis Huir Podéis Atacar Puedes esconderos Porque van en vuestra Más o menos Cusa misma dirección Se dirigen al sur No sabéis cuál es su destino Pero se dirigen al sur Y no han detestado ¿No? Buscarlos ¿No han visto? No, no, no No, no Los han detectado Tú antes Pues digo ¿Qué quieres hacer? Puedes esconderos En buscarlos Ir a por ellos Huir ¿Cuántos son? ¿Hemos dicho? Pues son No, no lo he dicho No lo he dicho Son Es importante Sí, es importante Se lo tengo para que apuntar Por si estoy loco Son 50 orcos ¿Eh? No, no, no Para nada Para nada Es un líder Con Son 5 orcos Más los 5 orcos Eso es Algunos exploradores Eso es mucha gente Una compañía Una pequeña compañía Van cantando Están como contentos Parece que van a dar buenas noticias ¿Qué hacéis? Se acercan, eh Parece que van a dar buenas noticias Vamos a ver si nos podemos Voy a hacer eso de mi habilidad De ¿Cómo se llama? Nos vamos a esconder Si os parece bien Y vamos a hacer la deducción de secretos ¿Es lo que me has puesto aquí? ¿La parrafada esta? Véale, a ver Sí Pero a ver Y me voy a quedar Con el maestro del saber Te da una pista Sobre los planes O el lugar del destino Del enemigo Perfecto, vale Vale, pero tenéis que hacer Una tirada de esconderse Que es sigilo ¿Vale? Perdón Que tengo bastante sueño Sigilo Pero Still A ver Antes de que tiréis Antes de que tiréis Pues hay que gastar inspiración Os recuerdo Que en esta aventura Tenéis la bendición De la David Ime Que no la habéis gastado Solo es una vez por aventura Que podéis gastar inspiración ¿No? Que os da inspiración Os da ventaja una tirada Una vez por aventura Pero eso es para ganar inspiración ¿No? No, eso te da una inspiración Que no tienes Te la da La usas Es por usarla Es por usarla No es para ganarla Y guardarla La obtienes Y la usas Una vez por aventura Y se recarga Más bien Bien Estáis en una zona Escarpada ¿Vale? Hay varios peñascos Que Con Con vegetación seca Como Como paja No hay ninguna cueva De hecho tampoco No hay ningún camino Si lo hubo Hace mucho tiempo Se ha perdido El rastro Es Es atravesar Estas colinas Para llegar En dirección Sur Hasta llegar A Celdui Entonces Bueno Podéis Esconderos Esconderos Si os ocurre Algún otro lugar Pues detrás De unas rocas Tiraros al suelo Y que esa 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 paja Os tape Y que nos vean Y que esos guargos Nos huelan Que tengáis suerte Y que el viento No vaya En vuestra contra ¿Vale? Así que hacemos Una tirada de sigilo La dificultad Es Es 14 Porque es de día Vale Ya la pasan Bueno El zinc falla Gilgara falla Porque es con desventaja Y en la primera No en la segunda Así que Bueno A los dos Los van a descubrir A ti no Tú estás escondido A Arendid Y a Tana Hildo Que es 7 ¿No? O ha gastado ventaja Es 7 7 7 7 No ha gastado ventaja Vale Ah sí Entonces A Arendid Entonces a Arendid Sí que te ha gastado La inspiración ¿Verdad? No He tirado con desventaja Por eso se te marca el 16 Ah vale 16 Vale Vale La pasáis Vale Eozai Hildara Eh O gotos Van a descubrir A Arendid Y a Tana Hildo Se han escondido bien Y pasan desapercibidos ¿Vale? Vamos a pasar a A un mapa A ver ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver Que creo que es aquí No me acuerdo bien Donde lo preparé Pues ya lo voy a hacer aquí Bueno Si aquí Aquí lo voy a hacer A ver No aquí Este no Este no Este no Este no Este no No parece No parece A ver A ver A ver A ver si es aquí Espera Vale si aquí ha sido Vale Eh Os llevo aquí Vale Y no es el primer mapa Es el segundo mapa Donde estáis vosotros en el medio Vale Vida a esas colinas Eh Estos son como rocas Vale Y son como casas Pero veis el mapa Donde estamos Si que es así verde Si 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 Vale Vosotros estáis en el centro Y los demás Pues están Os han detectado Y Como que os han Han rodado un poco Porque han detectado A Voy a quitar a Connor Han detectado A los demás Es que Atan a Gildo Y Y Os ahí Escondernos donde queráis Poneros donde queráis Y Gildara Y Arandir Que se queden en el centro Porque los han visto Y los están rodeando Yo una piedra grande Que viera ahí Perfecto Ahí estás escondido Y yo Igual En algún sitio alto Pues Múmete Múmete a una roca Si quieres Y ahí estás tirando En el suelo De momento Y me llevo conmigo Al otro Entiendo que se viene conmigo Aprovechando A emitir a el otro arquero Me parece bien Que llevaba yo en el caballo Si me parece bien Vale Pues Que queréis hacer Eoskair Y Gildara Os han detectado Y se están rodeando Vamos a intentar Salir de ahí ¿Queréis huir? Salir Salir de ahí Si claro Huir Si Si Vale Vosotros si que Sabéis donde están Están A Hildo Y A Hildo Entonces Os comuniquáis con ellos De alguna manera Que queréis subir Si claro Ellos van a vernos ¿No? Es el de Bacil Yo creo que si nos ven Salir corriendo Y tal Sabrán que Pero vamos a ver Yo intento despistarlo Y voy a volver a por ellos Yo no tengo problema Con mi caballo Yo no creo que ellos Me vayan a coger a mí No Tu caballo es mucho más rápido Que cualquier Wargo Pero el de Hildo No lo sé Pues el que nos haya dado Este Sí, sí Habrá que tirar Trato con animales Para ver Qué tal Usáis vuestro caballo Vale Pues si queréis huir Hacenme eso Trato con animales A ver qué tal Tirada Y ahora el ratón A ver si me he tirado dos veces 15 14 15 15 15 más 1 Perfecto Pues con estos caballos Conseguéis huir Y Como según están colocados Hacia dónde queréis huir Imaginad que el norte Sur Este oeste Para que donde queréis huir Con vuestros caballos Ellos Hacia dónde vienen O hacia dónde va mejor dicho Donde están en el mapa Pero me refiero Su Su dirección Cuando lo hemos detectado Era hacia el sur Pero al veros Os han Sí, pero ellos Al principio Era hacia el sur O sea Sí En la misma dirección Que veis vosotros Vale Vale Yo Por aquí Que no hay ninguno ¿Sabes? Sí, sí Por donde no hay nadie Claro Claro Abajo Para acá Para acá también Si están Vale Yo voy a intentar Que si ellos quieren matar A los últimos Cuando los tengan de espalda Porque voy a eliminarlos Yo voy a intentar perderlos Como habéis llegado Se sorprende De que No habéis visto los caballos Estaban escondidos Y se sorprende De vuestra agilidad Con las punturas Y Eso hace que tarde En reaccionar Bien Os dejo otra oportunidad De que os escondáis Si queréis O huir Directamente Pues sus compañeros Siguen ahí ¿No? ¿Os seguís ahí Gazaparos? ¿Escondidos? Sí, sí Yo esconder Visto Visto lo de antes Prefiero seguir huyendo Vamos a intentar Despitzarlo A ello lo han dicho ¿No? Sí Pero se han quedado sorprendidos Por su agilidad Con los caballos Y les ha dado una oportunidad De hacer algo Que es huir ¿Vale? Cepatía de trato con animales Esta es menos Menos dificultosa ¿Vale? Que es correr Dificultad 12 Vale Caticio 6 Has fallado Yo 20 Y tú 20 Vale Pues Tú logras despistar Gildara Yo tiro con ventaja ¿No? ¿Por qué? Creo que sin momento No sé Si tiras con ventaja Te hace falta tirar otro dado No sé ¿Cómo? Que si tiras con ventaja Te hace falta tirar otro dado Ah, porque no he tocado aquí En la ficha Es porque Por el Por la montura Vale Pues tiro otro dado Vale Lo voy a tirar normal Porque si no Me va a hacer Es que no me se me ha olvidado Para cambiar la hoja Para que me tire con ventaja Ya empezamos El bueno es el 6 ¿Qué le pasa a tu caballo? Se despista Se despista Y Y pierde un poco De ventaja Sobre ello Vale Pues Tú Gilda Te voy a poner Te pongo por aquí ¿Vale? Te pongo subiendo Y a ti se despista Y ves como estos De aquí Se Ahí va Sí Mantiene la distancia Entiendo No, no, no Se te acercan ¿Vale? Estás Estás un poco rodeado Por ello Porque justo con esto también Estás aquí Te han cerrado el paso por aquí No has conseguido Escapar ¿Vale? Se te han cerrado el paso Eh Humanos No sé Te festejo De cena ¿Qué hacen tus compañeros? Estos se acercan por aquí También ¿No haces nada? Pues Tira La descarga De flechas No sé Lo que querías hacer Porque Gildar además Ha desaparecido ¿No? Gildar está abajo En principio está bien Gildar está abajo Y ha huido Ha huido A ver O sea Ahora puede volver Si ya quiere Eso ya no Que ya decida ¿Vale? Tírame En un momento dado Que vea Que vea Que no está Eosain Pues Tardaré en darme cuenta Como que no me sigue O algo Ya racionaré Y volveré O ya veremos Supongo que vosotros Estéis más cerca Pues Tírame Irandir Ataque sorpresa Tiras con ventaja No te han visto Una ráfaga de flechas Para suponer Que el arquero Tiene Dos menos Que lo que tú Saces ¿Vale? O sea Tira tú Dos veces Y la segunda Le quitamos dos A la tirada A ver qué haces ¿Puedo tirar con ventaja? Porque se supone Que le he sido apuntando Mientras paso Mientras pasaba Te he dicho Que tiras con ventaja Porque estás escondido Y le estás con sorpresa Por supuesto Pero tienes que decirme A quién disparas Quince Al líder Sí, claro Al líder A ver si El líder no está ahí El líder viene Por aquí Por aquí Lo puedes ver Pero el que tiene problemas Es Pues al que más cerca Tengo Porque entiendo Que están de espaldas Sí, pero por eso Dime si es un huargo O un orco No quiero saber Vamos a disparar Al huargo Confiando En que con el impacto De las flechas El orco se caiga al suelo Y tiene una buena hoja No, están bajados Han bajado de las monturas ¿Vale? No están montadas Que no lo he dicho Vale Por mi experiencia ¿Quién es más duro? ¿El huargo o el orco? Huargo Pues Al huargo Que además tardará menos En acercarse ¿Has tirado 15-14-0? ¿Le das? Quince ¿Quién está? No ha salido el daño 18 Vale Pues este va No, no le matas Espérate Eh Ahí No puedo Vale No No, no No, no Con esto te vas No, no Que estoy haciendo cosas Y no Me he equivocado Vale Disparas Y no le matas ¿Tú haces algo Al matar a Hildo? Mi compañero Ha disparado Al mismo Ah, vale Ha disparado Es verdad Es verdad Que te he dicho Que tenía menos 2 Tira tú otra vez Y lo que saca es menos 2 No es tan bueno como tú Es el tirada normal, eh Tirada normal Sin ventaja Ni desventaja Guau Pues tira Hay que disparar ¿Me dejas elegir? Sí Es el 6 más 3, ¿vale? Pues al otro Eh, al mismo Pues entonces muere Vale ¿Veis como el lobo Que había batido Por dos fletas? Lo que le sorprende Y te da una oportunidad Eozaín Se abre un hueco Puedes subir por ahí Pero tienes que ser rápido Con desventaja Si quieres subir Sí, claro Cuatro Cuatro Bueno, hasta que inspiración Alguna vez ¿Puedo hacer inspiración? Ya no Ya no Te cierran el paso Yo la inspiración nunca la he hecho Y te van a Te van a atacar, ¿vale? No, pero te han de ir A tirar A Tana Giro, ¿no? Sí Estamos jugando un poco Sin iniciativa todavía Ahora la tiraremos Según los sucesos Ahora puedes actuar tú ¿Vale? Te van a meter un Un par de ataques Con unos cuchillos, ¿vale? Los dos Dos ataques Para ti Eozaín Primero Segundo El segundo, sí 17 El 17 no te da, ¿no? No Vale Pues si este te hace Es 6 de daño ¿Vale? Te me doy un cuchillazo ¿Qué quieres hacer A Tana Giro? Cagármese Pues Viendo a este Que lo vea Acrolado Salvo mi roca Le lanzo Un hacha de mano Que tiene A este de aquí El primero Y me encaro Y le ataco Al de atrás Si llego Vale Pues venga Tira Hasta de mano Le das Le das Y el daño 7, ¿no? 7 Algo largo Sí, hombre Algo 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 De hecho El 7 y el 18 Es para golpear O sea, no ha tirado daño Ha tirado como otro ataque Ah, sí, ¿verdad? Tienes que dar A dos hachas de mano Dentro de la tirada Esa Dos hachas de mano Tira Ah, vale Sí 9 9, vale Sí, le matas Le matas Y me encaro Con Con este Perfecto Vale Y le hago ataque No, la verdad Tú lo que sí que me sé Ahora dirás Que estos cuatro Tal verte a ti disparar Se acercan a por ti Vale Yo se supone Que no me han visto Que estaba escondido Y que disparaba A uno Que estaba Al Al Y por una Este día Ya han visto Tira la flecha No son ciegos Vale Son guerreros Vale No son No se supone Que están mirando A los otros Que iban en esa dirección Y han visto Como una flecha Las dos flechas Venían de esa dirección Te puedo repetir Que no son tontos Vale Que son guerreros Son guerreros Vale Puedes intentar Ocultarte No te han visto Van en esa dirección Pero no te han visto Solo han visto salir Las flechas Pero van en esa dirección Encontrar Ahora tiramos iniciativa Vale Para llevar los turnos Acordaros Pulsar el toque Y tirar iniciativa De la ficha Voy a abrir Espera, espera El turno Necesitamos Iniciativa Tiro con los warbos También Y pues vuestro colega Que viene a visitaros Otra vez La iniciativa Se tira con desventaja También Por lo del cansancio No No, no Normal, ¿no? Normal Yo me voy a esconder De todas mangas Mientras se hace Ahora cuando llegue La iniciativa A ver Que la ordeno Vale Primero van Mis rastreadores Una va a atacar A Erezain Otra va a atacar A Tanagildo Por aquí Voy a tirar Primero Erezain Vale Taca con el cuchillo Nada Nada, nada, nada Nada, nada Yo creo que soy El personaje Que más ha atacado En esta campaña Con diferencia Sí, además que sí Con 18 ¿Te dan a Tanagildo? No No Perfecto Porque los dos Combates fallan Y este rastreador Rastreador Intrae a seguir el rastro Ahora, además Tira de enfrentada Vale De Persección Contra Tu sigilo Voy a sacar 20 ¿A quién? A ver si Contra a Tanagildo He sacado 20 A Tanagildo Y también Perdón A Erendil A Erendil Ah, vale, vale Te va a decir 21 Ah, qué bien Qué buen momento ¿Quién? Estás escondidos Tú y tu compañero Eh, le toca a Tanagildo Pues a Tanagildo Le va a hacer ataque a este Y si lo logra matar Se va a dar ataque A Barbaro de al lado Dale Cachas de ómnibus Cachas de ómnibus 16 Le das Le doy 9 Vamos a comentar 9 Le matas Le matas Le matas Y al Lobo Pues también El segundo ataque ¿Tienes otros ataques? ¿Puedes hacer otros ataques? Sí Venga, tira Está en cerca, vale He no visto que has sacado 15 Sí, le das Y 5 Más 1 Tira de daño 5 6 Vale No, no muere Está bastante temido Pero no muere Vale Le torna a los lobos Vale Estos dos Se lanzan A por Tanagildo Se te lanzan los dos Tienen ventaja Vale Vamos a tirar Ese mordisco Primer ataque Con 20 Te da Te lo digo No Wow Pulse el segundo ataque Madre de dos Para este Es de macho pulpa Es de macho pulpa Pues te hacen 16 de daño 16 Y tienes la opción de fuerza 16 de daño ¿Me ha hecho? Sí Un momentito Porque es Tan mordura Que es Que te muerde Sí, pero ¿Qué tipo de daño? Sí, qué tipo de daño Ah Era perforante, ¿no? Sí, era perforante Sí Monta de la mitad Pulse 8 8 Y salvación de Fuerza 13 Ficulta Bien Vale Perfecto Vale Pues Estos Warbors Te empiezan Te quieren a risquear Están por la zona ¿Vale? Saben que estás ahí El Snagat También está por aquí A ver Que tiran estos Tiran percibido Contra tu Sigilo ¿Vale? Airendir Vamos allá Primero y segundo El 26 Ese éxito crítico ¿No? Así Sí Sí ¿Qué significa eso? O sea Es el Exito automático No pueden encontrarme Capra Es el Que se fue contra el Snagat Pues vale Vamos a ir Para este turno Para el marco Un partido Vale te buscan Están rodeándonos Acercan Vale Es cuestión de tiempo Que te encuentro El jefe Buscar Luchar contra ese Veornida Y se acerca corriendo Con el hacha en mano Tú Conmigo Te chilla A Tanahildo Gildara te toca Pues Gildara Viendo que Que es aliado aquí Va a intentar Ayudar a Tanahildo No sé No sé cuánto Llega a mi arco Porque me lo diste Arco Arco del Pastor No sé si es arco largo O arco Sí no te preocupes Puedes disparar Con desventaja Porque te has alejado Pero pues Llegarías con desventaja ¿Y cuánto me tendría Que acercar Para disparar normal? Porque Lo del cansancio Todo tu movimiento De este turno Y lo siguiente Podrías Lo del cansancio Afecha también A lo del disparo No En este nivel no Que si creo que no es En el nivel 3 Vale Pues venga Pues disparo Con desventaja A uno de los cuerpos Que está con Atanahildo Venga De momento Disparo con desventaja Dependiendo De lo que salga Ya Pues Vemos 11 Fallas Fallas Tu Se pierde Entre la De las rocas Me voy a tocar A mí Vale Te ataca A ti Este orco Cuando me toca A mí A mí Cuando me toca Es que tú No has tirado Yo no he tirado Todavía No Tú no has tirado Iniciativa Sí Como que no Pues no salí aquí No has pulsado El toque Sí Sí ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? Saqué un 13 13 Vale Pues sí Entonces Antes de mí Te voy a meter Te voy a meter Espera Te meto aquí El 13 Lo ordeno Vale Entonces ha actuado El Irían Ahora irían Los Es Porque sale Este Sí Porque está Eso No No sé Tío Tienes más raro Sí Ahí está Actúa Tú en su turno Casi va a ser Último Actúa Lucha Cobarde Lucha Cobarde Pin Primero ataque 18 El que esté conmigo Le das Y esto Como tengo Ahora te vas a enterar Artista Esto es 6 Más 2 Muere Vale Otro ataque que tengo Puedes atacar a un lobo Al Que esté más cerquita 16 Le das Pues 4 Más 2 6 Bueno Porque atacas El que había Dejado herido Atagirlo Vale Me toca a mí Que es el rastrador Snagat Este Te debusta Hemos tratado de enfrentar Vale De percepción 20 Perdón 8 Estaba de arriba 8 Perfecto Te ocultas ¿Qué es el rastrador? O sea Pues... Eso Eso sí Es como está del lobo Y salgo corriendo En busca del orco este grande Va a ser un orco grande, vale Lleva un hacha así, pues este grande Y te toca Y le voy a atacar Venga Voy a utilizar furia de batalla Venga Furia de batalla, vale Que me da el tiro con ventana Y me da más dos al daño Vale Pues 23 ¿Por qué tiras con ventaja? Porque me da ventaja el ataque cuerpo a cuerpo ¿Pero el arma? No, la furia de batalla Ah, vale, vale, vale Le das Vale, le doy Y es nueve más dos Once Once Perfecto, once Ahí ¿Me toca a mí? No, 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 tengo dos ataques Tengo dos Ah, tienes dos ataques Dos, dos El siguiente igual Diecinueve Eh, doce Le impactas dos veces Ven y sin muda No es como bastante alto Igual alto que tú Igual de fuerte que tú Con más de que haces que tú Hay que tener una arma Mucho parazo en batalla Vale, este vuelvo a atacar a ti Eh, oza y Voy a tirar por él Eh Estos No Vale Déjame Déjame ya que eres muy pesado Y voy a ver si esto es usted en cuenta Tu tira fue 20 a la ley Primer lobo Nada Te iguala Este de atrás Te olisquea Y se aproxima por tu espalda Te dejo una oportunidad De sentir el peligro Que aquí vamos a hacer Una tira de salvación De Eh Sabiduría Hola Sí Te ha hecho muteado Dara Te ha hecho muteado Sí, pero le toca Sí, decía Decía que si yo no le puedo ver Cómo se acerca hacia mí Claro, sí Una tira de salvación De sabiduría Ah Sí La dificultad Es 13 Sabiduría Wisdom Creo que es Dos Si fallas No le ves Estás pendiente De los demás Y no le ves Cómo se acerca Puedo tirar Por mi compañero También Aunque sea Con el menos dos Nada Tu compañero Tira como tú Y te va a atacar Por la espalda Con ventaja 19 Te da Sí Pues 8 puntos de daño Te hace un mortisco En la pierna Y eso te detecta ¿Vale? Lo demás ya te habéis visto Pasamos a Eothain ¿Cuántos puntos lo has dicho? 8 Me he tocado De cara a mí, ¿no? Sí ¿Yo con qué he estado Ya concretamente? Con el barbo Y tu sonido ha cambiado No sé qué ha pasado Vale ¿A peor? Oye, un momento Dime ¿Han actuado antes que yo? ¿Tú qué número tienes? Si es que tú no sabes aquí No sé por qué no sabes aquí Joder, pues yo antes Yo sí que sabía, ¿eh? Eso te lo aseguro ¿Qué ha sacado? Steam Iniciativa 16 No, yo estoy en 18 Que te voy a meter Vale Vale La primera la fallo, ¿vale? ¿Se me vio muy mal o qué? No, ya mejor Ya mejor Vale Ahora sí Después de ti va a Airendir Tengo que tirar la otra, ¿vale? Vale, vale Cuando me digas Ya Se tira Pin Le das Pin, pan, pum 7 Más 2 9 Ok Perfecto no le matas, pero le pites un buen tajo. Te toca ir, Andir. Te está muriendo el perro. El perro de la pierna. Te meas la pierna de uro. Pues entonces tendré que sacar mi dadita y defenderme. Ya ves, a ver qué te voy a decir. Trece fallas. Vale. Pues... ¿Mi compañero hace lo mismo que yo? Sí, bueno, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tienes la misma estadística que tú, pero un menos dos en lo que tiene. Él va a hacer como tiene una acción menos que yo. Va a destra... Bueno, a él no le están atacando, ¿no? No, claro. Él puede atacar a quien quieras. Puede atacar y correr sin destrabarse. Claro, claro. Vale, pues entonces le va a atacar. ¿Le da? Muy bien. Sería el uno más cuatro, ¿vale? Cinco. Bueno, es cinco puntos de daño. Y ahora sí le toca gildar. No, ahora me toca a mí moverme. Si te mueves, te ataca. Vale, perfecto. Pues entonces, como tengo acción astuta, me destrabo como acción adicional. Vale. Y luego voy a correr hacia mis compañeros para tratar de formar una línea de defensa. Vale. Ya veremos si llegas porque este guargo te dirige hacia ti. Por aquí, ¿vale? O sea, que te va a interceptar. Bien. Gildara. Sí, pero en su turno, que él ya se ha movido. En su turno, en su turno. Si va antes que tú. No te preocupes. Gildara. No, pero él ya se ha movido. Yo ahora me tengo que mover. Sí, pero no llegas. En su turno lo he buscado. Y no lo he encontrado. Que te va a interceptar. En tu próximo turno veremos qué pasa, pero que no muevas porque no estamos haciendo con medidas. Sí, pero escuchadme. En mi próximo turno. Sí, sí. Ahora me tengo que mover. Pues muévete, pero que no lo sobrepasas. Tú muévete lo que quieras, pero sin sobrepasar a este lobo. ¿Puede datar? Vale, ahora tiras sin penalización. Gildara. ¿A quién disparas? Vale. Y disparo... Pues voy a disparar al guardo que se ha interpuesto entre Arandir y el resto de mis compañeros. Venga, vale. El jefe no ha actuado, ¿vale? Se me ha pasado con estos cambios. Actúa ahora, ¿vale? Tira tu gilda a la primera. Ah, ya da igual. Vale. Me das ahora, lancha. Le das. Un 16 para dar al guardo. Le das. Y 6. Haría 6 puntos de daño. Ok. Vale, pues este... Este orco... Hace un punto de batalla, coge el hacha y te va a meter dos hachazos. ¿Vale? Espera un momento que tiene que ver las habilidades. Vale. Te tiene el primero, ¿vale? 23. ¿Verdad? 26. Joder. ¿Cuál es el otro? ¿Qué tiene más 7? Más 7. Los dos, los dos, los dos, los dos me dan. Pues te hacen 22. Los dos, ¿vale? Es... Cada uno. Es... 11 cada uno. Es... Cortante el hacha. Sí. Y usa su acción adicional para hacerte 4 daños más. Entonces serían 26. 13. 13. Perfecto. Porque te hace 13 de daño, te dan dos hachazos y ves que no va a ser tan fácil vencer a este orco de Mille en Vardal. Le toca a los Snuggets que está este de aquí que se aproxima hacia ti y se le sube y te dispara con el arco. A ti, a él en 10. 7. Fall. Vale. A Tanagil, le toca. Pues... Con el hacha de la Bionidad va a intentar la cabeza. Vamos a ver si lo consigues. Dale. 10. No. La primera no creo. La segunda, 22. Por supuesto. Le da... 7 y 2, 9. Vale. Esto es todo. Lo que sabes hacer Escoria Humana. Si nunca ganaréis. Escoria. Le toca a los lobos. Uno ataca a Eozaid. No me gusta. 16. 16. No, no. 16, no. Vale. El otro te van a atacar a ti. El otro se acerca. Arandir por atrás. Y te ataca a los dos con ventaja. Primer ataque. 22. Si segundo, 10. El de 22 que te da. Te imagino, ¿no? Sí. Te hace en 8 y tira salvación de fuerza para no quedar derribado del mordisco. Aciertas. Esta es una acción peleaguda. Peleaguda. Pérez te toca a ti y a tu compañero. Que pobrecito el mundo marrón le has metido. Lo que pasa. Lo que pasa es que he tratado de estar escondido por él. ¿Qué pasa? Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti. Sí, sí. Estoy en ello. No sé qué cojones ha pasado. y me destrabo. ¿Un 8 de estuidad de combate? Sí. Pues, que bajas caído. Estás sin entrenar, ¿eh? Bueno, destrábate. Y muévete. Me destrabo y abasto hasta ponerme ahí junto a Arandir. A Tanajindo, perdón. Para evitar. Está ahí. Tanajindo está luchando con el orco. O sea, no hace ni caso. Como te mira a ti le cortan el pescozo a él. Vale, Eozaí. Espera. Tenemos que aprovechar a mi escudero. Ah, sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. ¿A quién da? ¿A quién? Al guargo que teníamos cerca. Al delante. Está aburrido. Tira, tira. Vamos, al que tenía menos 5 ya. Sí, sí. Un 1. Pues no hace mucho. Pero no puede ser, espera un momento. Ah, sí, un D4. Pues vale, una mierda de daba. Ya que tenía. Tío, demasiado me está durando. Eozaí, te toca. Voy. Voy a acabar con el lobo. ¿Nada? Nada. ¿No? ¿Tercero? No. Eozaí, muévete y vamos a hacer una estrategia de batalla. ¿Dónde estás tú? Coño, pues, chackeador. Juntándome a tu primo para que no nos cañear ¿21-16? ¿Talguno a Tanagildo? Ninguno. Joder, qué bien. Pararse los hachazos. Lo miro. Esto es lo que saben. Dale, Cañagildo, ahora. ¿Al que he dado antes? ¿A este? ¿A este Wargo? Sí, a ese. Pues sí, al mismo. Venga. Que, joder, la verdad es que atacaba dos veces pero no estaba seguro y lo he mirado ahora así que ataco dos veces. Vaya. ¿Un nueve? Tiendo que ahora lo doy. ¿Un dieciocho? Dax. Yo quito cinco. Muere. Muere, muere. Estoy un puto de ocho. Le toca a un Naga que se dirige por acá. Se acerca hacia ti, ¿vale? Hildara. No llega pero se dirige hacia ti. A Tanagildo, te toca. Pues a Tanagildo alza el ancha y esta vez falla falla y veintiuno. Joder. Doce. Vale. Eso de cuando sacas un 20. ¿Ves como de su sangre la chupa y te la escuta? Esto no es nada. La cago con la mano de Ben. Sigue. Lo del 20 está con 20. Está con 20. Está sacando más de 20 todo el rato. Joder. No, sacas un 20. Es la tirada. Te cae un 14. Claro, claro. Vale, vale. No pasa nada. Vale, el lobo te ataca. Qué buen turrón. Alguno muere aquí, ¿eh? Nada, joder, qué mala suerte. Vale, falla. El lobo también se acerca a ti. Voy a, voy a, voy a, voy a. ¿Entonces que la tengo en sorpresa yo? No, 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 el lobo se acerca a Gislara. Vale, y le toca a Elandir. Vale, pues yo como soy consciente del de la situación de batalla y sé que Ozain va a ser muchísimo más efectivo que yo con el, con el, la espada. Lo que voy a hacer va a ser ganar un poquito de distancia a efectos de juego. y utilizo mi acción adicional para cambiar de arma, moverme y ahora atacar. Venga, vale. Espera, ¿a quién atacas? Eso no me queda claro. Perdón, voy a barrer, creía que había quedado claro, voy a intentar barrer a Luardo para que Ozain pueda moverse. Ok. De las, de las. Cinco, ¿verdad? Vale, no está muerto todavía. Creo que hay un que toca. Vale, voy a, voy a intentar matar ese Wargún y moverme. Venga, que se te ha dado más guerra de lo normal, ¿eh? Fallas. Joder, que estás un poco torpe. Fallas, fallas. Tío. No, hombre, que es un poco torpe si le he metido y me he cargado ya todo. Me caigo, tío, y este es el tercero. Este se mueve muy rápido. Pues vamos a por los atazos de... Que baila bachata ese Wargo. Baila bachata, tío, ¿cómo lo sabes? 18 y 18 falla, entonces, ¿no? Sí. Maravés que se está perdiendo un punto de sangre y se está cansando. Hildar, a tu turno. Va a ser lobo ese. Yo me alejo de estos bichos que se van acercando. No sé si lo suficiente o en el siguiente turno me atraparán. Bueno, porque mueve al caballo. Sí. Te mueves y disparas o solo te mueves? Sí, me muevo y disparo al Wargo de Oceain que veo que no va con la técnica. Vale. Sí, sí. Está jodido ese jodido. Bueno, primero le disparo, a lo mejor de un ataque le mato, pero bueno, pues hace que no. No le voy a dar ni siquiera. Pues el segundo, vamos a intentar con el segundo. Once. Entonces, tu caballo se tropieza y se queda anclado al suelo a merced de esos, de ese Wargo casi como uno que se acerca rápidamente a por ti. En ese momento escucháis un sonido. Un cuerno. Suena del sur. Retirada. Y salen corriendo. Tenéis un ataque de oportunidades cada uno. A quien queráis. A quien queráis. Un ataque y se escapa. Podéis perseguirnos, ¿vale? Pero no sabéis lo que está pasando. Se escapa cada uno en la M de la relación, ¿vale? hacia el oeste. Oeste. El Wargo ya te digo yo que no. Disparad. Vamos a hacerlo. El Wargo ya no, yo ya voy a tirar el teléfono. Ah, vale, sí. No, pues tirar daño. Cuatro más dos, siete. Sí, sí. Muere, 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 muere. Pues... El... 17 le da al alberco? Sí. Vale. 9 y 2, 11. Nada. Sí, le das pero no le matas. ¿Y el otro ataque? Corta el un brazo. Sí, le das, también. 12 y 2, 14. Tampoco, no le matas. Si es ataque de oportunidad es solo un ataque, ¿no? Sí, pero tienes dos ataques en un turno, ¿no? Sí. No, si es de oportunidad usas tu reacción una vez y ya está, no puedes usar la mano. Casi, no puedes usar eso. Ah, yo creí que como tú... O sea, lo que yo entendía es que cuando tú tienes dos ataques es porque tú has tenido la habilidad de saber atacar dos veces en el tiempo de un ataque normal de otra persona. No que utilicen más tiempo en mi turno porque me regalan... Porque mi enemigo se ralentiza. ¿Me entiendo? Yo entiendo que... Bueno, si de todas maneras no lo matas con los dos ataques. Blando la mano más rápido. Pero yo lo persigo. Bueno, vale, perfecto, perfecto. Le toca a Elandir tu ataque de oportunidad. Con el ansia. Entiendo que como huye y está por la espalda le puedo atacar con ventaja. Sí, entiendes bien. ¿Pero a quién? ¿A quién atacas? Que nunca me lo dices. Al jefe de los... Ok, tira. Vale, muere. ¿Dónde iba? ¿Puedo elegir daño no vital? Puedes. Es que no sé cómo funciona. Puede, puede, puede. Sí, sí. Daño no vital. Puedes, puedes. ¿Por qué no? Puedes. Puedes, hombre. Vale, entonces... ¿Los demás huyen? Ah, espera, espera. Yo no he atacado. Yo he atacado a este. Perdona, fíjela, tira. Sí, por si acaso. Porque se lleva un flechazo más. Aunque sea... 14. ¿Le das? 6 puntos de daño. Lo hieres, pero huyen. Hacia el bosque negro se dirigen, ¿vale? No es que esté el bosque negro a un minuto, pero se dirigen hacia el bosque negro que lo veis al fondo. Vale, pues tenéis al líder tirado en el suelo herido, pero vivo. Pero vivo. Creo que quería a Erandir. y maldiciendo, intentando coger su bacha y me imagino a alguno de vosotros pues a lo mejor pisando su mano o tirándole la tapa afuera y, no sé, mirándole con cara de... Vas a decirnos muchas cosas, hijo de perra. Ya no eres tan chulo, ¿eh? Ya no eres tan chulo, ¿eh? Y aquí acabamos la sesión de hoy. Buenas noches y gracias por jugar. Buenas noches. Gracias a ti, Curio. Buenas noches, familia. Venga.